¡Qué gusto encontrarnos! Es domingo, día del Señor, día de fiesta. Si pueden, conéctense a alguna eucaristía y si no, comenten, recen unidos como familia. El Evangelio es el que está ahí. Y yo quiero de ese Evangelio subrayar dos cosas. Primero, que nosotros podemos entenderlo rápidamente porque en toda familia ha habido alguna vez una fiesta de bodas. Es una fiesta que se prepara con mucho esmero, una fiesta que se toman muchas fotos. Es como la fiesta de las fiestas. Una fiesta así, Jesús quiso que sirviera para explicar el reino de Dios, su presencia entre nosotros. Y el mensaje es muy claro. Dios quiere que tu vida, que la vida en la familia, que nuestra vida sea una fiesta. Y el mensaje tiene además una afirmación. La fiesta va. Va. Aunque haya algunos que se resten. Aunque haya algunos que se nieguen a alegrarse con la vida. La fiesta de la vida, la fiesta con el Señor entre nosotros va sí o sí. No te restes de la fiesta. Es cierto que requiere laboriosidad. Hay que prepararla. Hay que tener un traje para la fiesta. Pero Dios quiere que seas feliz. Que tu vida sea como una fiesta abundante, gozosa. No te opongas. Que tengan un muy buen domingo. Y que efectivamente, la fiesta de la vida la podamos vivir entre vosotros. La fiesta de la vida. ¡Gracias!